Los regalos son la manera de decirte quiero a nuestros seres queridos y Carlos y Carolina no son una excepción. Ellos ya han empezado a crear sus listas navideñas. Estamos empezando a seleccionar, de hecho podéis ver en las listas de colecciones que hemos hecho en Ebay que yo tiro más hacia la tecnología, me ha encantado de toda la vida y ya tiene sus gustos también. Bueno, mentira, perdón que corte tecnología, deporte, le gusta todo. El ritmo de vida no suele facilitar la tarea de encontrar el regalo perfecto, por eso ellos también acuden a las compras online, al igual que el 53% de los internautas españoles, como indica el estudio Tendencias de Consumo en Navidad. ¿Sabes qué pasa? Que es muy cómodo porque, bueno, como lo haces cómodamente en el sofá de casa, estás tranquilamente, estás disfrutando, el tiempo de ocio lo haces sin prisas y esto lleva a que vayas sumando y vayas viendo y vayas averiguando y te gusten cosas de una cosa, cosas de niños, cosas para ti. Entonces, bueno, sí, la lista se va agrandando. No cabe duda de que los que más disfrutan de esta época del año son los pequeños de la casa. Carla está ya como loca porque son cuatro años y ella se entera más, es más consciente y, bueno, y mira la chimenea y dice, mami, va a caber, va a caber. Y entonces, bueno, ella va pidiendo, diciendo, pues quiero esto y quiero lo otro, y a Carlitos le vamos a pedir, o sea, ella está como nerviosa. Pero no solo los niños esperan los regalos con ilusión, los mayores también hacen sus peticiones especiales. Me encanta hacer deporte, pero sí que es verdad que, bueno, al haber hecho toda la vida, pues voy bastante equipado, pero sí hay algo que me pierde es la tecnología. Muchas ilusiones cargadas de regalos para esta familia numerosa que quizás en un futuro sean uno más.